Hola, hola a todos los amigos del Chapuzas Informáticos y bienvenidos a una nueva video review. Con nosotros tenemos hoy la Mockwick Basal, una bicicleta eléctrica muy interesante que como vemos vive en una caja de cartón de grandes dimensiones y alto peso, por lo que mejor manejarla entre dos personas. Una vez que abrimos el embalaje, vemos como en el interior la bicicleta viene muy bien protegida con muchos marcos de espuma, con muchas fridas que sujetan todos los componentes y todo para que nos llegue impoluta a nuestras manos. Personalmente pienso que lo mejor es sacarla del revés, así quedan las protecciones colocadas y no será más fácil colocar la rueda delantera una vez que la liberemos. Tenemos que retirar todas las fridas, todos los corchos y con esto ya vamos viendo el diseño de la bicicleta, aunque aún nos faltan por colocar algunos de su componente, como el manillar, que va con cuatro tornillos, como el guardabarro delantero, como los pedales y el soporte trasero que debemos atornillarlo porque viene suelto. Y tras una media hora, completamos el montaje y tenemos lista para su uso la Mock Whip Basalt. Ante nosotros tenemos un modelo con un cuadro en aleación de aluminio 60-61 que es bastante agresivo. Además de su color azul, bastante atractivo, debemos de destacar que las soldaduras apenas son visibles, están muy limadas y vienen realmente bien rematadas. Igualmente debemos de destacar que incluye un soporte trasero acabado en madera bastante chulo y que sobre la rueda delantera tenemos una suspensión hidráulica de 110mm de recorrido, que no tiene firma pero es realmente buena para manejarse por ciudad o por terrenos facheados. Otro aspecto realmente interesante de esta bicicleta son su yata de aluminio con neumáticos de 26 pulgadas de diámetro y 4 pulgadas de ancho. Son unas ruedas realmente gordas que le dan un aspecto realmente brutal. Igualmente interesantes son sus frenos hidráulicos Tektro HDM275 con discos de 180mm que lo encontramos tanto en la rueda delantera como en la trasera. Pero lo que realmente da vida a una bicicleta eléctrica es un motor y en este modelo tenemos un Bafan de 250W limitado a 25km por hora. Este va unido a una transmisión Shimano Tourney de 7 velocidades, bastante típica en este tipo de bicicletas, que a su vez con una cadena de acero se une hasta un monoplato frontal. Pero aún más interesante es que tras el monoplato, en esta carcasa negra, encontramos un sensor de torque que permite una pedalada muy suave y muy fluida. La Mock with Basal ofrece un sillín bastante ancho y muy mullido, que lógicamente podemos regular en altura, y también podemos regular la altura e inclinación del manillar, algo muy bueno en un cuadro que es de talla única. Centrándonos ya en el propio manillar, nos encontramos en los extremos con unos puños fabricados en cuero sintético y con forma económica bastante cómodos. A su lado tenemos los botones para la controladora, un timbre físico y las manetas de frenos para el sistema hidráulico. Igualmente, en el lado derecho tenemos el mismo puño, la misma maneta, pero aquí nos encontramos con el desviador Shimano de 7 velocidades, con sus dos correspondientes palancas para subir y bajar de marcha. Pero quizás lo más interesante que nos encontramos en el manillar es su pantalla. En ella podemos ver siempre la velocidad a la que vamos, el modo de asistencia que tenemos configurado, la distancia de viaje, el tiempo de viaje, e incluso podemos acceder a un segundo menú en el que tenemos la velocidad media, velocidad máxima y más detalles del viaje recorrido. Pero basta ya de hablar de sus especificaciones. Toca ahora comprobar de primera mano qué tal se comporta esta Mockwee Basalt. Desde el primer momento nos damos cuenta de que el sensor de torque es todo un acierto. Básicamente, este reconoce nuestro ritmo de pedaleo y adapta la potencia del motor a este. A diferencia de los sensores que llevan otro tipo de bicicletas, que aceleran mucho o muy poco, se paran, dejan de acelerar, hacen cosas bastante poco naturales, el sensor de torque que lleva esta bicicleta es totalmente natural. Cuando nosotros pedaleamos suave nos ayuda suave, cuando pedamos fuerte nos ayuda fuerte y la verdad es que es un gusto pedalear sobre ella. También debemos de decir que su potencia nominal de 250 vatios es algo un poco engañoso. Realmente estamos ante un motor que rinde mucho más, tiene mucha más potencia de pico. A la hora de la verdad entrega mucha más potencia. Pero necesitamos esta limitación para cumplir con los estándares de la Unión Europea. Gracias a esa potencia extra que nos entrega el motor, podemos comprobar cómo sobrepasar los 25 km por hora es tan sencillo como deslimita la velocidad máxima de la bicicleta. Por defecto, viene legalmente limitada a 25 km por hora, pero a través de su menú podemos subirla hasta el infinito. Cierto es que la bicicleta no va a alcanzar una velocidad infinita, pero también es cierto que hemos podido comprobar cómo rodar a 35 km por hora es realmente sencillo, por un lugar que esté bien asfaltado, llegar a los 40 km no es nada difícil y hemos llegado a una velocidad máxima de 48 km por hora. La verdad es que es una velocidad realmente brutal para una bicicleta de supuestamente 250 vatios de potencia, pero suele ocurrir con muchas bicicletas eléctricas que tienen una potencia de pico bastante más elevada. Otra de las grandes ventajas de esta potencia por encima de los 250 vatios nominales la tenemos cuando vamos cuecha arriba, ya sea por una carretera asfaltada o por un camino de tierra. Y es que, aunque quizás en vídeo es difícil que se note la inclinación de la carretera, en este caso estamos subiendo una pendiente bastante pronunciada y la subimos sin ningún tipo de problema. La bicicleta es capaz de ir a 35 km por hora cuecha arriba con un pedaleo suave pero continuado, y la verdad es que sorprende en comparación con una bicicleta de montaña convencional. Subir cuestas nunca será un problema con una bicicleta eléctrica y menos con un modelo como este que ofrece una potencia bastante elevada y que con su sensor de torque la ofrece con la mayor suavidad posible. ¿Y qué nos encontramos entonces en las bajadas? Pues una estabilidad total y un control absoluto de la bicicleta. La verdad es que es un placer bajar una cuecha a alta velocidad sin ningún tipo de limitaciones con cualquier bicicleta. Pero es que con esta bicicleta eléctrica con unas ruedas de este tamaño, con esta anchura de neumáticos, vamos realmente estables. En algún momento parece que vamos en un ciclomotor de 49 cm3 porque podemos alcanzar velocidades de 40 km por hora, parecidas a las de un ciclomotor. Y es que en este sentido, una bicicleta eléctrica es una alternativa realmente muy viable para quien no quiere sacarse un permiso de circulación o no quiere un carnet de conducir. O incluso para gente que no quiere pagar un seguro o no quiere pagar un mantenimiento de una motocicleta. Cierto es que si vas a utilizar una bicicleta como esta y vas a usarla sin limitaciones, puedes tener problemas legales, como te coja la policía, la multa va a caer seguro. Pero también depende de donde vivas, por donde la uses y de muchos otros factores. Pero en cualquier caso no es mala idea sacarnos un seguro para bicicleta eléctrica. Estos son incluso más baratos que los de ciclomotor y la verdad es que nunca sabemos que nos puede pasar en la carretera, que nos puede pasar por cualquier sitio. Podemos provocar un accidente y la verdad que por lo menos podemos cubrir cualquier derrama que tuviéramos que hacer en ese momento. Sin embargo, la gran pega que tienen unas ruedas de estas proporciones es la manejabilidad que ofrece. Si estamos en ciudad, girar de forma brusca o de forma acelerada no es tan fácil y tan cómodo. Lo mejor es tumbar un poco el cuerpo y de esa forma conseguiríamos un giro sin ningún tipo de problemas. Pero no tiene la maniobrabilidad que tienen unas ruedas más delgadas, más pequeñas. Es un problema de este tipo de ruedas, pero realmente cuando salimos de ciudad no tienen problema ninguno. Al revés, todo lo contrario, dan gran estabilidad. Cierto es que su tamaño infiere en su peso y que son unas ruedas pesadas y que la bicicleta en líneas generales es muy pesada. Ronda los 36 kilos de peso y eso es realmente mucho. Estamos hablando de más del doble, incluso el triple de una bicicleta convencional no eléctrica, claro. Y dentro de las bicicletas eléctricas hay modelos dentro de los 25 kilos que tienen unas prestaciones similares a esta. El precio, lógicamente, no es el mismo. Pero volviendo al tema de la maniobrabilidad, hemos de decir que cuando cogemos curvas cerradas es un poco más torpe, un poco más lenta que otras bicicletas. Pero no tanto como para que pueda ser un gran problema. Si lo que queremos es una bicicleta súper rápida para coger por caminos estrechos, por lugares, no, no es la bicicleta adecuada. Pero si lo que queremos es estabilidad, una bicicleta que tenga gran agarre, que tenga... Entonces sí, estamos ante una buena elección. En relación con esto, debemos hablar de la comodidad de marcha que ofrece la bicicleta, que es total. El manillar con sus puños ergonómicos a mí no termina de convencerme. Pero bueno, los puños es algo muy personal y que podemos cambiar siempre al gusto. Eso sí, poder regularlo en altura e inclinación es todo un acierto para adaptarse a personas de mayor o menor altura. Pero quizás el aspecto que más aporta a la ergonomía o a la comodidad, una vez que estamos montados en ella, sea su suspensión delantera. Tenemos una horquilla de doble barra con 110 milímetros de recorrido y con bloqueo del mismo, que la verdad es que funciona realmente bien. No es ni dura ni blanda y se adapta bien a todo tipo de caminos o baches. Y es que aunque estamos ante una bicicleta de corte urbano, no tanto por su diseño, que recuerda más al de una mountain bike que al de una bicicleta urbana, pero sí por su cesta trasera, por ejemplo, la realidad es que en terrenos pedregosos, en caminos de tierra, se comporta realmente muy muy bien. Es un placer coger por este tipo de caminos y ir sobrellevando todo tipo de piedras, de obstáculos sin ningún tipo de problemas. Y en definitiva, debemos de decir que la Mowit Basal es una bicicleta que se adapta muy bien a todo tipo de usos. Ya optemos por usarla dentro de ciudad, tanto por carril bici como por asfalto, como si optamos por usarla por caminos pedregosos o de tierra, como hemos visto, se adapta todo a la perfección. En este sentido, sus ruedas dan anchas, hacen mucho, al igual que su suspensión, hace que sea bastante cómoda de conducir por cualquier tipo de terreno. De la misma forma, debemos recalcar que la potencia de su motor es muy alta, tanto cuesta arriba como si lo deslimitamos, podemos alcanzar velocidades muy muy buenas, incluso superar los 45 km por hora, cosa que alegamente no debemos hacer. Pero bueno, ya depende de cada uno elegir dónde están los límites. Y dicho todo esto, no podemos olvidarnos hablar de su precio, que ronda los 1.800 euros. Es cierto que no es una bicicleta eléctrica económica, pero también es cierto que ofrece muy buenas prestaciones y unos materiales y componentes de bastante buena calidad, por lo que entra dentro de lo que cabe esperar para este tipo de bicicletas. Y nada más, eso es todo, nos despedimos y hasta la próxima video review del Chapuzas informático.